La Alcaldía de San Salvador, a través de la Administración General de Cementerios, inauguró la Ruta de los Ex-Presidentes. Conozca de qué se trata este interesante recorrido en uno de los principales campos santos del país. Como parte de las actividades por el Mes de la Independencia Patria, el Alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, inauguró la Ruta de los Ex-Presidentes en el Cementerio Los Ilustres. Con esta iniciativa histórica, se busca enriquecer la cultura de los salvadoreños, para que conozcan más del legado de los exmandatarios. Por primera vez en la historia de un gobierno municipal se rinde un homenaje póstumo a expresidentes de la República, cuyos restos se guardan aquí en el cementerio Los Ilustres. La Administración General de Cementerios ha identificado las tumbas de 18 expresidentes, entre ellos el General Francisco Morazán, General Fidel Sánchez Hernández, Doctor Pío Romero Bosque, Doctor Manuel Enrique Araujo y el General Maximiliano Hernández Martínez. Finalmente el General Hernández Martínez tendrá su nombre en la lápida que lleva sus restos. Un expresidente que dejó el legado de dejar a nuestro país sin deudas. Este día con la revelación de esta placa y la inauguración de la ruta de los expresidentes, rendimos homenaje a todos estos grandes hombres. La tumba ha estado por muchos años sin nombres por los problemas políticos o problemas de intolerancia de algunos grupos. Entonces se evitó de esa forma mantener esto sin identificación. Y ahora con este motivo de los expresidentes, entonces obviamente ya se volvió público. Cada una de las tumbas de los expresidentes permanecerá identificada con un asta, la bandera de nuestro país y una placa memorable que detalla el periodo de su gobierno. Está abierto al público. Este sábado tenemos necroturismo, como cada 15 días lo tenemos como Secretaría de Cultura. Y esta vez pues vamos a hacer la ruta de los 18 presidentes. ¿La gente cómo se puede inscribir para formar parte de ese interesante recorrido? Las inscripciones se pueden hacer llamando a Secretaría de Cultura o también por nuestra página de Facebook, Secretaría de Cultura de San Salvador. Y el recorrido finalizó aquí, donde yacen los restos del general Francisco Morazán. Interesante ruta de los expresidentes que usted también puede conocer. Con imágenes de Francisco Castillo, Jessica Cermiño Noticias, Cuatro Visión.